Esta semana, en micrófono abierto, tenemos a Freddy. Freddy viene a contarnos el festival. Freddy Arzola es el jefe de prensa y ya en vista de que se están acercando las fechas para el FESBAR, este festival de la televisión que se celebra desde su, bueno, ya es la octava edición, ocho años, en Vitoria, nos va a contar un poco esos entresijos, anécdotas y cosas curiosas y cómo, sobre todo, nos sobrelleva a la prensa. Que todos queremos estar ahí en primera plana y tener el entrevistado a flor de piel. Vamos a tener también a Pedro Marín Sánchez. Él nos va a contar, bueno, pues, esta obra, ¿no? La Asamblea de las Mujeres. Es interesantísima, tenéis que escuchar lo que nos cuenta, porque él es un grande de los clásicos y un grandísimo actor. Y para cerrar esta ronda de esta semana, pues, tenemos al Johnny. 27 años de ese robo a ese furgón blindado. 27 años, pero vamos a hablar un poco de sus opiniones. Vamos a hablar de qué piensa en el momento actual de España y, sobre todo, de ese libro, ¿no? Que está a punto de sacar la segunda edición, que es Palabra de... No voy a decir Palabra de Honor, pero no, es Palabra de Ladrón. Así que todo esto tenemos esta semana y espero que os guste, como siempre, y que no partéis a vuestra cita. Hola, muy buenas. Soy Federico Alzola, del Festival de Televisión de Vitoria. Y aquí estoy, en Siberia FM, para hablar de las novedades de la octava edición que se celebrará en septiembre. Así que, atentos a vuestras emisoras y aquí, en el programa Micrófono Abierto, hablaremos de esa octava edición. Gracias. Hola, soy Pedro Maris Sánchez. Esta semana estaré en Micrófono Abierto, en Siberia FM, para hablar, pues bueno, de mi trabajo, de lo que estoy haciendo ahora, de la Asamblea de las Mujeres, que acabamos de reestrenar en Medellín y que estamos de gira con ello, y de otros proyectos y, bueno, pues hablaremos de cosas interesantes, espero, para todos vosotros. Un abrazo y hasta dentro de unos días. Hola, soy el Dioni y esta semana estaré con vosotros en Micrófono Abierto, para contaros muchas de mis cosas, mis opiniones, de mi paso por los reality show de Telecinco y mi libro Palabra de Ladrón. Os espero a todos en Siberia FM, en la 91.8. Un abrazo para todos los oyentes de Micrófono Abierto. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos esta semana. Ya veis, bastantes cosillas. Una cosa, nos vamos dos semanas de vacaciones, la segunda quincena de agosto, emigramos, disfrutamos de la vida, así que pasar lo que quiera de verano estupendamente y que disfrutéis de este agosto y septiembre, octubre y toda la vida. Así que nosotros os vemos a la vuelta en septiembre con más cosas, con más novedades, con cosas que os van a sorprender. Un besito para todos. No os digo nada, no os avanzo nada y lo vais a ir viendo, ¿vale? Tenemos muchas cosas. Disfrutad de las vacaciones.